El primer dato que salta a la vista de ambas féminas es que tanto Kate Middleton como Meghan Markle son mujeres modernas, indica People. Además, la nota expone que con la llegada de Meghan a la familia, tras su boda el 19 de mayo con el príncipe Harry, en Windsor, Inglaterra hubo una sacudida en la sinergia de todo. ¿Por qué? Una fuente de la realeza, del palacio, indicó People que ciertamente las esposas de los príncipes transforman la dinámica. Las esposas si cambian la dinámica, y ellos los dos príncipes William y Harry, tienen esposas muy fuertes. Si tú traes dos mujeres independientes de mente del mundo real al mundo de la realeza, ellas van a querer tener un impacto, dijo la fuente a People. Es decir, públicamente es conocido que Meghan ha sido una mujer independiente, actriz y con una carrera profesional previo a conocer a Harry. Mientras Kate fue educada en una de las mejores universidades antes de casarse con su esposo. Ambas mujeres modernas. Edit post.